Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vengo acompañada de Tricia que es mi amiga barra peluquera personal ya que ella es la que me corta el pelo que os lo conté hace tiempo, os voy a poner un cachito de vídeo por aquí en el que salía como me cortaba el pelo lo que pasa es que no se veía muy bien y por eso no lo hemos subido al canal, que ella me hizo un corte de pelo tipo extensiones más cortito por aquí arriba y largo y ahora en esta ocasión me ha hecho mis californianas negras que sabéis que a mi me gustan así en negras, no en rubias porque me parece que queda una punta más bonita y más brillante y bueno pues como yo solita no puedo, aquí la amiga me las ha hecho ¿Cuenta en qué consiste? Pues nada como ya sabéis las californianas lo que hacemos es ir separando los mechones, lo vamos cardando para que no quede un corte regular que es lo que no buscamos en este caso y aplicamos el tinte en ella que es negro si fuese rubio sería de coloración y nada, vamos doblando el papel albal para que no se manche el resto del pelo y lo dejamos el tiempo que sea y lo que conseguimos es este efecto el pelo del color ella en este caso rojo y la punta negra o marrones y rubios o como más os guste y poco más os podemos contar os vamos a dejar un vídeo con el paso a paso y con los productos que hemos utilizado el tiempo en el proceso o sea el tiempo que hemos dejado tiempo de exposición eso es y pues eso estáis aquí y esperemos que os guste el vídeo que lo podéis ver bien y si tenéis cualquier duda en la cajita de información o en el canal de Tricia que Tricia también tiene un canal como ella es la que es peluquera porque ella tiene su titulación de peluquería cosa que yo no entonces si tenéis algún tipo de duda podéis recurrir a ella que os va a ayudar más que yo encantada así que nada os dejamos con el proceso un besito un besito chao necesitaremos tinte negro agua oxigenada de volumen 20 una paletina y un cuenco para mezclar un bote para tomar las medidas papel de aluminio albal, papel plata como lo queráis llamar de este típico de cocina que os estoy enseñando ahora mismo pinzas un peine intentad que sea de este estilo para hacer el cargado y guantes lo primero que está haciendo Tricia es tomar la medida que vamos a necesitar de agua oxigenada y de tinte en el caso del tinte que nosotros utilizamos había que usar la misma cantidad de tinte que de agua oxigenada de todos modos en las instrucciones de cada tinte os viene especificado el agua oxigenada que necesitáis así que nada echaros un ojito a las instrucciones antes de empezar a hacerlo echar los dos productos en un bol y con una paletina los mezclamos a él le estoy inflando un guante a golfo porque le gustan mucho los globos así estaba entretenido pues como veis aquí Tricia está haciendo divisiones en el pelo y los mechones que tenéis coger son mechones más bien gorditos los peináis y una vez que los tengáis sin ningún tipo de enredo le hacéis la división y como veis os estoy dejando cámara normal para que podáis ver como lo hace y es ir cardando desde medio raíz y una vez que queda la cantidad de pelo deseada pues ahí ya le aplica el tinte importante el utilizar el papel albal más que nada por lo que os decía Tricia al principio del vídeo para que no se manche el resto del pelo y no quede feo y no quede feo y no quede feo Y así hay que ir repitiendo todo el proceso por todo el pelo. De todos modos os he dejado el proceso completo para que lo podáis ver bien como lo va haciendo paso a paso. Os he puesto a cámara rápida para que no sea muy largo el vídeo. Y bueno pues os dejo con musiquilla para entreteneros un poquillo mientras que vais viendo el proceso. ¡Gracias! 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 Una vez que acabéis con todas las mesas que queráis, lo dejáis 20 minutos, os laváis el pelo y ese sería el resultado final. Y ahora os dejo con unas tomas falsas. Unas tomas falsas. El foo tiene que salir en todos los vídeos de Andamora a todo el mundo. ¡Claro! ¡Hala! De color a la ya, ¡corre! ¡Venga, fujate! ¡Dios! ¿Cómo pesas? Vale. Así lo voy a bajar un poquito. Yo no sé qué tengo que decir, ¿vale? Que me pone nerviosa. Voy a estar aquí a mi lado y estar en tu potipuarto. Que tonta la manda a la mierda. Vamos a ver qué tal sale, ya verás. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy en el vídeo... ¿Te estás riendo? ¿Qué va? No vale, concentrar. Se puede estar viendo así. Ya, es que la estoy... Es que la soy yo. Mira, voy a poner roja yo. Ah, yo también tampoco tengo muy claro lo que voy a decir. Vamos a improvisar y si no sale bien, pues preparamos algo. Golfo, deja de meterte por la silla. Venga, una, dos... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo este... No, no. No. No empiezo otra vez. Ay, qué bueno. Esto pasa un montón de veces. Ojo, yo grabo las... Sobre todo, a ver, el vídeo lo grabas de... Más o menos el vídeo, pero el final y el principio... Ojo y el principio. Y si no, empiezas con el... ¡Hola, qué tal! Y te sale un gallo y dices... ¡Madre de Dios! ¡Hola, nada! A ver. Digo hola yo. A ver. Mmm...